antes que nada quería darles un pequeño aviso y es que si notan que el modelo se ve ligeramente diferente aparte de lo obvio actualicé el programa que usaba antes y ya no utilizo el Be Magic Mirror, sino que utilizo un programa que se llama Free Teen Free Teen no sé, nunca supe como se pronunciaba, pero es bastante bueno, como pueden ver le puedes cambiar incluso la expresión a los personajes y creo que también puedes ponerle poses y nada, todavía estoy probando el programa así que espero que no sea muy molesto, que de vez en cuando el personaje se quede pegada mirando algún sitio en concreto porque tengo problemas con la cámara web así que nada les dejo con el video hola muchachos aquí les habla Megumon este video originalmente lo iba a subir mucho antes pero por problemas personales no pude lo peor es que he querido subir ese Speed Paint desde que subí el dibujo el año pasado realmente hoy no tengo mucho que decir sobre el dibujo pues tampoco tiene mucha historia detrás literalmente lo hice por dos motivos el primero es que quería probar por segunda vez esta forma de colorear que fue la que usé en el Speed Paint que subí antes de este y el segundo fue porque porque vi esta sudadera en Pinterest y me gustó mucho de pequeña me gustaba dibujar mucho Saturno en todos lados y aunque esa práctica la he dejado de hacer con el tiempo en realidad lo he hecho una que otra vez simplemente porque me gusta cuando vi esta sudadera simplemente no pude evitarlo también se me ocurrió ponerle la sudadera a mi modelo 3D por esta vez y considero que se ve bastante bonito la idea de cambiar de vez en cuando la ropa a mi personaje se me hace entretenido desde hace un tiempo desarrollé una costumbre de que cuando tengo mucha inspiración hago varios dibujos en Sketch y luego los voy coloreando poco a poco no estoy segura de si es algo positivo pero también lo hago para no gastarme toda la inspiración en un solo dibujo sino que la aprovecho y cuando se me acabe comienzo a colorear por eso algunas veces subo dibujos un poco seguido y luego pasa un tiempo que no subo nada igual algunos de estos dibujos no son algo precisamente muy elaborado como este por ejemplo que es solo mi personaje con una sudadera diferente así que se me vino a la cabeza una cuestión que no había pensado antes ¿de qué voy a hablar cuando no tenga mucho que decir acerca del dibujo? al principio pensaba en temas random pero no estoy segura de qué clase de temas ya que no soy precisamente muy creativa a la hora de inventarme temas para los videos también me ha pasado que a veces pienso en hablar de algo y luego me arrepiento de pensarlo si quiero no tenía respuesta definitiva para esto así que pensé que sería bastante buena idea subir uno que otro speedpaint sin dibujos si realmente no tengo nada que decir aparte de lo que se ve en el dibujo considero que es un poquito innecesario que explique más o menos sobre el dibujo porque creo que en algunos casos es bastante obvio que quiero hacer también lo hago porque a mí personalmente me gustan esos speedpaint que son solamente con música no me molestaría hacerlo también con mis propios speedpaints como hice durante un tiempo esto me pasó porque me molesta un poco que mis videos sean casi todos exactamente iguales y hable casi de las mismas cosas y es un poco frustrante para mí así que estaba pensando agarrar uno que otro speedpaint y simplemente subirlo o en su defecto si se me ocurre algo interesante de lo que pueda hablar utilizo esos speedpaints de fondo por eso pensé que sería bonito hacer ese tipo de speedpaints de nuevo que tanto me gustaba y no descarto la idea de que en algún momento se me ocurra algún tema que yo considere que pueda hablar sin que me funen así que tengo las dos sobre la mesa no sé qué les parezca a ustedes naturalmente me van a decir que haga lo que me parezca más cómodo pero de todos modos me gustaría saber qué opinan les agradecería mucho que me dieran su opinión en los comentarios así que de momento los dejo con el resto del speedpaint de todos modos que me parezca Gracias por ver el video. 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 Gracias.